Rigor y visión de futuro es lo que aporta el estudio realizado por la Universidad Politécnica de Valencia sobre los efectos socioeconómicos y ambientales que tendrá la nueva terminal de contenedores de la ampliación norte del puerto de Valencia. Las obras de ampliación se hicieron entre 2008 y 2012, con posterioridad se cumplió lo que la Declaración de Impacto Ambiental señalaba en cuanto a ese seguimiento necesario, indico cuáles son las conclusiones de ese seguimiento y por tanto lo que ha sido la ampliación no ha generado efecto negativo adicional. Lo que se está tratando ahora y lo que se está hablando ahora es de creación de la nueva terminal y por tanto es una obra interior, una obra de rellenos, una obra de adecuación y de puesta en marcha de esa terminal y por tanto eso no puede tener efectos sobre las playas. El estudio está realizado por Vicente Esteban Chapapría, Jesús Domingo, Rosa María Puertas y María Luisa Martí desde el Instituto de Transporte y Territorio de la Universidad Politécnica de Valencia. Detrás quedan nueve meses de trabajo que han dado como resultado una publicación de 184 páginas. Es la primera vez que Cámara Valencia, Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, Propeler y UPV trabajan juntas en un estudio. Para mí, como presidente del Propeler, es una gran satisfacción que universidad a la que durante muchos años he pertenecido y de la que me siento muy orgulloso, la Universidad Politécnica de Valencia, que la Confederación Empresarial Valenciana, que la Cámara de Comercio y que el Propeler hayamos sido los promotores y que hayamos integrado todo este proyecto para que la sociedad valenciana pueda conocer sobre la base fiable de los datos y del rigor académico. Todas estas cifras, para mí, es un motivo de satisfacción. Es un informe de calidad, de rigor y de ética. Es un informe en el que se presentan unos números económicos, pero al final esa economía, esos ratios, se traducen en empleo, se traducen en Producto de Interior Bruto y, desde luego, se traducen en una competitividad que, en estos momentos, la Comunidad Valenciana tiene, que tiene el Puerto de Valencia, básicamente, por la localización que tenemos y, desde luego, lo que no podemos hacer es perder competitividad. Al final tiene que haber un posicionamiento positivo con todas las salvedades que tengan que haber y con todos los cambios que se tengan que poner. Pero esto sí o sí, porque esto está pasando en todas partes. Y la infraestructura principal ya la tenemos hecha, como bien se refleja en el estudio. Pero, evidentemente, yo no le voy a decir al político lo que tiene que hacer. Se prevé que, en 2030, el Puerto de Valencia dé trabajo a 44.000 personas con un salario medio de 32.000 euros anuales. Pero hay más conclusiones. El acceso norte, tan conocido como planteamiento requerido, existiera, podrían ahorrarse, a lo largo de los próximos años, una media de 15.000 toneladas año de emisiones de CO2 y, desde luego, se ahorrarían kilómetros recorridos y costes en términos de unos 20 millones anuales y un ahorro, por tanto, considerable en lo que son emisiones. Pero para que la ampliación llegue a buen puerto, queda mucho por hacer. Existe, en todo caso, una red viaria principal que es muy deficiente y unas redes de ferrocarriles que son, diría yo, de prácticamente épocas de subdesarrollo. Este estudio responde a un acuerdo que firmaron las cuatro entidades en abril del 2019 y la universidad cumple con su misión. Investigar y generar conocimiento con calidad, rigor y ética con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de la sociedad y contribuir a su progreso tecnológico, económico y cultural. La nueva terminal de contenedores tendrá un muelle de atraque de cerca de dos kilómetros de longitud con calado de casi 20 metros. La obra supondrá una inversión estimada de 1.200 millones de euros y está en fase de anteproyecto. La obra supondrá una inversión estimada de 1.200 millones de euros